Aquel que caminó sobre las aguas Aquí caminando, está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado, lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado, lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Es ángel que caminó sobre las aguas, ángel que caminó sobre las aguas. Está aquí, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Está a tu lado, está a tu lado, lo sé que yo lo siento yo. Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando, está aquí caminando. Está a tu lado, está a mi lado, lo sé que yo lo siento yo. Está a tu lado, está a mi lado, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús, oh aleluya, Él está aquí Aquí, aquí, caminando, aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí, caminando, aquí, aquí está Jesús Sobre las aguas, aquel que caminó Sobre las aguas, aquel que caminó Sobre las aguas, aquel que caminó Sobre las aguas, está aquí Aleluya, Él está aquí Él está aquí, aquí, caminando 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 Él está a tu lado, está mirado Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús Y se mueve con poder, aleluya Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando, aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Él está aquí No sé si tú lo sientes Él está aquí Pero Él camina donde le invocan, aleluya Él se mueve donde le invocan, aleluya En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que Él habita en la alabanza Él alabanza la vida Que Él habita en la alabanza Él alabanza la vida Y si lo hablaba, te goza Y si lo alaban, te goza Y si lo alaban, te goza Y si lo alaban, te goza Alabanos, aleluya Y si lo alaban, te goza Y si lo alaban, te goza Y si lo alaban, te goza Yo no sé lo que tú sientes Pero yo siento gozo Yo siento paz, aleluya Yo siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente Y allá se siente la presencia de Dios Allá se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego Siento el fuego Sentimos el fuego Del Espíritu Santo Sentimos el fuego Del Espíritu Santo Sentimos el fuego Oh, aleluya Oh, aquí está el fuego de Jehová Aquí está el fuego de Jehová Aleluya Del Espíritu Santo Yo siento el fuego Del Espíritu Santo Yo siento gozo, siento paz 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 Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Tú sientes gozo, tú sientes paz Sentimos el amor que Dios nos da Sentimos el amor que Dios nos da Lo sientes tú, lo siento yo Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Lo sientes tú, lo siento yo Lo sientes tú, lo siento yo Lo sientes tú, es que es contagioso La presencia de Dios, aleluya Te digo, si tú adoras Al que está a tu lado Comienza a adorar también, aleluya Oh, gózate en la presencia de Dios Aquí, aquí está Jesús Y aquí, aquí está Jesús Aquí, 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 aquí Aquí, aquí está Jesús 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 Si tú necesitas salida Si necesitas salida Aquí, aquí está Jesús Si necesita liberación Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Si necesita el perdón, aquí, aquí está Jesús, si necesita el amor Aquí, aquí está Jesús, si necesita un abrazo, aquí, aquí está Jesús, si necesita sanidad Aquí, aquí está Jesús, si necesita un poco Aquí, aquí está Jesús, si necesita de su amor Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí está Jesús, aquí, aquí caminando Yo no sé lo que tú necesitas, yo no sé lo que tú andas buscando Pero aquí, aquí está Jesús, aleluya Yo no sé si tú necesitas amor, no sé si tú necesitas comprensión Pero aquí, aquí está Jesús, solamente tienen que invocar su nombre Oh cuánto pueden decir amén, aleluya Oh qué lindo es saber que el Señor está aquí Y si el Señor está aquí pide lo que quieras Aleluya, si el Señor está aquí puedes pedir lo que quieras Y tú verás como Él suple tu necesidad Gloria al Señor